Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas La ley y el reino de Dios Vamos a nuestra meditación para hoy al libro de Lucas capítulo 16 versículos 16 y 17 La ley y los profetas eran hasta Juan Desde entonces el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra Que se frustre una tilde de la ley Noten como el Señor Jesucristo enfatiza que se va a cumplir la ley Aunque algunos mencionan y creen que hasta Juan estuvo vigente la ley y los profetas Y eso no es lo que se está tratando de decir Si recordamos allá en Deuteronomio capítulo 18 Y los versículos 15 y 18 se habla de un profeta que se enviaría a la tierra Y que a él deberían de oírle ¿A qué profeta se refería? A Jesús Por ese motivo cuando Jesús viene a la tierra Él dice en Mateo 5 17 No penséis que he venido para abrogar la ley No penséis que he venido para abrogarla sino para cumplirla Por ese motivo hasta Juan se anunciaba de un profeta Se anunciaban que Jesús vendría como el Mesías prometido Por eso se menciona hasta allí los profetas anunciaban Porque hasta Juan fue el cumplimiento de las profecías del Mesías Y por eso cuando Juan ve a Jesús dice Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ese era el Cordero que anunciaban los profetas Y que la ley Recordemos que era la ley Era parte del Pentateuco Más los profetas era el Antiguo Testamento Jesús lo mencionó Y lo afirmó que estaba vigente La ley y los profetas Cuando Jesús dice Escudriñad las Escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y lo afirma todavía Dice no va a pasar el cielo y la tierra Hasta que todo se haya cumplido En Mateo 5.18 Por ese motivo hasta Juan Es que se completa ya las profecías Acerca de la venida del Mesías Y su reino El reino era lo que Jesús venía a establecer en la tierra Su mensaje Su predicación de salvación Por ese motivo todos nosotros Debemos de aceptar Las Escrituras completas El Antiguo Testamento Mostraba a Jesús Y el Nuevo Testamento Afirma la venida de Jesús Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!